A esta hora establecemos contacto directo en Venezuela con Juan Guaidó, diputado a la Asamblea Nacional y coordinador de organización del partido opositor Voluntad Popular. Diputado, buenas noches, gracias por atender esta entrevista del informativo de NTN24. Sea usted bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la entrevista y por la oportunidad y la ventana que tenemos en el mundo de lo que está pasando en Venezuela. Muchísimas gracias a usted por atender la invitación. Escuchábamos hace segundos este video que revelamos en primicia en NTN24 de Leopoldo López. Él dice que irá a las calles y que posteriormente entregará un pliego de peticiones, pero ¿por qué hacerlo de esa manera? ¿Y por qué exponerse además en las calles teniendo en cuenta todo este clima de tensión que se está viviendo en este momento en Venezuela? Bueno, hemos visto que la calle vence, que la calle es la salida, la crisis, el conflicto que vive hoy en Venezuela. Hemos visto en los últimos días el linchamiento político de los poderes del Estado hacia los pueblos López y la voluntad popular. El linchamiento de la fiscalía, el ministerio, los ministerios, la Asamblea Nacional, el Ejecutivo incluso, cadena nacional para acusarlo de algo que no había cometido. Y hemos visto que hay una persecución política a lo largo de los años. Tenemos ya jóvenes, más de 127 poderes de reunión detenidos por protestas pacíficas en Venezuela. Hemos visto casos de tortura, casos de persecución, de secuestro a nivel nacional y por las condiciones hoy en Venezuela, la mejor opción evidentemente es asumir la calle como el reto al gobierno. Y además, no solo eso, sino el mecanismo de reivindicación de los derechos y la lucha social en Venezuela. Ahora, ¿temen o cuál es la intención de esta movilización? Ya muchos están hablando de la posibilidad de que obviamente si Leopoldo López va a llegar solo al Tribunal Supremo de Justicia va a ser detenido a raíz de esa orden de detención que tiene en su contra. ¿Buscan demostrar que Leopoldo López da la cara o, como dice algún otro sector, buscan tal vez motivar más a la gente a que salga a la calle a protestar y que no se enfríe la protesta? Hemos asumido la calle como mecanismo de lucha, la lucha no violenta. Además, creo que es una gran oportunidad para reivindicar los derechos de muchos venezolanos que hoy no se sabe la verdad y determina además la responsabilidad del Estado en los hechos del 12 de febrero y la verdad de los asesinatos de ese día. Lo otro es la liberación de los procesos políticos a raíz de la escalada de represión y miedo del gobierno, la represión obscena casi, que han sido víctimas de los jóvenes venezolanos y además el desarme de los colectivos. Además que de toda manera impune en Venezuela en los últimos años le da peligrancia incluso desde la presidencia de la Asamblea Nacional y el mismo Ejecutivo. Ejecutivo se deslindaban ayer Maduro, pero el mismo 12 de febrero le daba órdenes. Y Osvaldo Cabello desde una cadena presidencia, una cadena también nacional del Día de la Juventud, pidiéndoles calmo y corduda. O sea, evidentemente son peticiones claras con respecto a lo que está sucediendo hoy en Venezuela, pero que incluye también un avance político para el respeto de las partes en Venezuela. Ahora, diputado, le pregunto, ¿existe o no esta orden de captura contra Leopoldo López? Porque hace algunos días teníamos la incertidumbre que incluso la compartió Carlos Becchio aquí en el informativo de NTN24. El día de ayer, con las 12 de la noche, grupos armados militares, encapuchados de espirro de negro, más de tres camionetas, irrumpieron en la casa de los padres de Leopoldo López. Estaban durmiendo, los niños durmiendo, y tocaron la puerta, amedrentando, asustando un poco en tono casi intimidatorio, con la orden de captura contra Leopoldo López. Esto pareciera que quisieran asustar a Leopoldo, a la familia, a la integridad de la familia, y con lo que rápidamente contestó a Leopoldo, que no asustaría, que no asustaría, sino que seguiría dando la cara al país. Y esto es un aporte de eso, darle la cara al país, darle la cara a Venezuela, porque aquí no hay nada que tener. Aquí no se hizo nada malo, se reivindicó el justo derecho de los venezolanos y cualquier pueblo a asumir las calles como mecanismo de protesta pacífico y democrático. Bien, muchísimas gracias a Juan Guaidó, diputado de la Asamblea Nacional y coordinador de organización del Partido Opositor Voluntad Popular.